Cancionero, échame una canción de esas, de amor burlado, de esas canciones que cuando uno las oye, así entre brumas aparece un corazón traspasado por una flecha, sangrando en una tina de agua. Qué bonito concepto. Es mío, mano, es mío. Dice que un clavo sacó otro clavo, pero te juro por mi mano que no podrás olvidar a quien por las noches fue tu esclavo, quien por las mañanas siempre regresó a reinar a tu lado, aun sabiendo que eres el animal más despiadado. Sufriste por alejarte de mí, en tu mirada se nota, no creo que sufras sin mí, no eres tan tonta, pero recuerda que en tu cuerpo llevas impresa una nota, pues sabes que fuiste a reservorio para los besos de este idiota. Encontraste otro sendero adelante y ya te enseñé cómo recorrerlo, en él no encontrarás mis virtudes, pero olvidarás mis defectos, puedo entenderlo. Yo, por el mismo camino solo quiero un reverso, voy a recordarlo, cuando termine tú estarás muy lejos, ni siquiera podrás transitarlo. Tus piernas se doblegarán, no lograrás ni un solo paso, y no podré cargarte ni ayudarte porque me tomaré un descanso, sentado sintiendo cómo el corazón galopa hacia un distante ocaso, donde el sol calcina tus recuerdos sin dejar un solo pedazo. Se rompen los lazos de una relación infinita, donde el final se encuentra en el fondo de tu margarita, y de alcohol te deshidrata y mis recuerdos se debilitan, pero saca flotas tus esperanzas y tu amor resucita. Se rompen los lazos de una relación infinita, donde el final se encuentra en el fondo de tu margarita, el alcohol te deshidrata y mis recuerdos se debilitan, pero saca flotas tus esperanzas y tu amor resucita. Solo te interesa una etiqueta, no importa quién cargue el gafete, pero está bien, si así estás contenta, dudo que es una jugada inteligente, tus labios hoy son de color magenta, seguro son para impresionar al gerente, vuelves a ser una mujer inquieta, actuando de manera inconsecuente. Vuelvo al antiguo lugar donde todo inició, para olvidar que hubo un catastrófico final, quiero pensar que nada de lo que sentí existió, que tus palabras murieron, que no fueron de verdad, que ninguno de los dos mintió, que jamás aprendimos a volar, y que tu mano no me soltó, por no saber definir nuestra relación y haber olvidado mar, que al naufragar al mar, solo limpia mi río, al salir no destruyas mi paz, saco en tu navío, regresame el abrigo que te presté para calmar tu frío, ahora soy yo el que se congela, al quedar vacío, sé que no llorarás, perdón si no sonrío, sé que te recuperarás, es mi deseo más sombrío. Se rompen los lazos de una relación infinita, donde el final se encuentra en el fondo de tu margarita, y del golpe deshidrato y mi recuerdo se debilita, pero saca flote tus esperanzas y tu amor resucita. Se rompen los lazos de una relación infinita, donde el final se encuentra en el fondo de tu margarita, el alcohol te deshidrata y mi recuerdo se debilita, pero saca flote tus esperanzas y tu amor resucita. Te gustaba dormir a mi lado, pero no morirás de insomnio, te encantaba mi sonrisa, pero no conservarás las fotos, te volví a loca mi mirada, pero no estarás en un manicomio, era el amor de tu vida, ahora el mío se pasea con otros, eres lista, tienes demasiado ingenio, si buscaras la presidencia, obtendrías todos los votos, no gobernarías seis años, lo harías todo un milenio, pero llévate tus promesas vacías, tus defectos ocultos, tus míseras caricias y tu colección de corazón arroz.